Jorge Javier se ha abierto en canal en una entrevista para el programa de la televisión pública La Matemática D. El mítico presentador se abrió en canal sobre su vida, su trayectoria profesional, su futuro y la muerte de Mila, que supuso un gran cambio en su vida. He pasado más horas en un plató en directo que viviendo, se me da mejor trabajar que vivir, pero lo quiero cambiar, me lo he pasado muy bien trabajando, he vivido una época de la televisión que probablemente nunca vuelva. Sobre esa época dorada, arrasábamos con audiencias, con una facilidad pasmosa, estaba toda España viéndote, supervivientes, gran hermano, y ahora tengo que decir que está bien que esté así, sin audiencias estratosféricas. Reflexionaba sobre esa época dorada de audiencias millonarias, de la que tanto se habla y de la que ahora se dice que hay una crisis en la cadena porque ya no hay esos números. Sobre su futuro, Jorge Javier respondía que su contrato es hasta 2025 y que lo que decidan bien estará, dejando en el aire aún los rumores sobre una renovación, ya que se dice que la cadena quiere un cambio de aires y suponga sacar a Jorge Javier de Mediaset. Adicto al trabajo, a sustancias y perdido por la muerte de Mila, Jorge Javier no paraba de llorar al recordar a su gran amiga, siente un gran vacío por esa amistad que les unía, reconociendo que nunca más tendrá esas conversaciones. Desde que no está ella en mi vida es menos divertida, nunca pensé que sucedería y tengo que conseguir un reemplazo. Decía llorando al escuchar el mensaje de Manolo, el hermano de Mila, y le agradeció todo lo que hizo por su hermana. Dinos qué opinas, dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo.